Adelanto de una figura internacional que está aquí en nuestro país, de perfil muy bajo, ella es bellísima. Bellísima. Y hay una foto que lo confirma. Esta. A ver. Ahí está, esta es la foto que confirma. Fue a comer a un restaurante en Palermo, se sacó esta foto. Claro. Se no en Palermo y estoy llorando. Es la primera foto, decía la emocionada compañera de Scarlett Johansson. ¿Vos sabés qué? Unas horas antes de esta confirmación, ahí está, nuestra beba en Argentina, ponen. Había circulado el rumor muy fuerte porque había una imagen en Ezeiza, caminando por uno de los pasillos de Ezeiza, recién bajados del avión, cuando vas hacia el lugar donde buscas tus maletas, alguien que iba con un bolso de mano, de espaldas, una pareja, él unos metros más adelante y ella detrás. Y esa pareja se interpretaba que era la de Scarlett Johansson y su novio, el humorista Colin Jost, que forma parte del Saturday Night Live. Viste, llega justo en el momento en el que hablamos mucho, ¿no? Saturday Night Live. Por el enojo de Trump. El enojo de Donald Trump, pero igual es noticia todas las semanas. Lo que te quería decir es, bueno, vendrá a pasar las fiestas aquí, claramente cuando, digamos, un extranjero tan reconocido viene, no tiene ningún lazo parental ni laboral y viene a nuestro país, es porque claramente aquí hay una idea de quiero conocer tal lugar, quiero ir a comer a este lugar. Algunos decían que podía tratarse de una visita, se preguntaban rápidamente, ¿no? Si era una visita profesional, artística, por el momento no tenemos esa información. Si vino para alguna entrevista, si vino para ver locaciones, si vino para empezar algún rodaje. Es raro porque ya algo de eso habría trascendido. Es más probable que haya venido realmente a tomarse unos días de descanso. Está en pareja hace un tiempo ya con este humorista de 36 años, norteamericano también. Ella es mamá de una nenita chiquita de dos o tres años que tuvo con su pareja anterior. Quizás en esta cuestión de pareja separada con un hijo pequeño, bueno, le toca pasar la otra fiesta. Y es una oportunidad para disfrutar de esta salida acá. Pero bueno, lo cierto es que en Palermo estaban revolucionados en el restaurante y algunas personas que me contaron personalmente que la vieron por el barrio chino en la tarde de ayer. Y mirá si termina la Patagonia. Y podría ser, porque es un destino impresionante, ¿no? Paradisíaco, con lindos hoteles, con rica comida. Habrá que ver. Bueno, nos encanta tenerla. Las 11 de la mañana.